Es docente y fanático de Karate Kid, Daniel Sama. ¡Bien! ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo que sos! ¡Sos re lindo, Daniel! ¡Muy bonito! ¡Qué le gusta! ¡Listo, bonito! ¡Muy hermoso! ¡Está muy fuerte! Fanático de Karate Kid. Sí, la verdad que sí, de toda la saga. Y bueno, nosotros somos los embajadores de la Argentina de esta disciplina que es Karate Show. Y hacemos cena shows y en exhibiciones. ¿Ah, cena shows? Bueno, cuando hay cena shows o cuando hay exhibiciones de artes marciales y show vamos a cantar y cantamos los temas de la película. ¡Muy bien! ¡Qué farol el wey, vos! ¡Frutero! Y bueno, nos parece que está bueno venir acá y mostrar para que la gente... ¿Y usted es cinturón negro o es solamente... ¡Sí, de ayer entregó el barro! ¡Qué show! ¡Cinturón! Esto está por... Es su vestuario. Chicos, espera, espera. ¡Ado! Es su vestuario. Me emociono. Sí, se emociona, es su vestuario. Esto es puramente de propósito decorativo. No se hace de artes marciales. Ajá. Este... Pero aprendí un poco por la película. Ajá. Y bueno, y hasta ahí me quedé... ¿La grulla la hace? Ajá. ¿La grulla la haces? Sí, sí. ¿Cómo así? Atención. A ver. Encerá, pulí. Ay, chicos, acá no quiero... Está bien, está bien, está bien, está bien, perfecto. No, no, si se me escapa algo... Sí, tiene miedo, tiene miedo. Sí, me parece que para las casas en invierno no... Vamos trabajando. Sin balanza. Sinba es chiquito cuando lo levanta. Claro, sí. Después crece, cuando se hace amigo Timón y Pumba crece, que conoce a Nala. Pero, pero, pero. Y ahora yo soy gran. Sin balanza. Es sin balanza, ¿no? No, 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 cualquiera, che. ...balático de Karate Kid. ¿Está bien? Estoy emocionado, la verdad. Va a cantar aquí en vivo con los muchachos. Vamos a recordar al tema de Karate Kid 2, el tema de amor. Sí. De Peter Setera. Ajá. El hombre con el hopo y las sombreras, ¿no? Sí, Peter Setera, exactamente. Espero que me acompañe en el estribillo porque no me lo sé muy bien, pero... Una matata, una forma de ser. Una matata. Atención. Bueno, Daniel San, ¿el tema se llama? ¿Cómo? ¿El tema se llama? La Gloria del Amor. La Gloria del Amor. Daniel San, fanático de Karate Kid, canta de la segunda parte de la película. Claro, es de la saga 2, digamos. Aquí está, Daniel San, docente y fanático de Karate Kid. ¡Ay, eh! Para vos, señor Miyagi. Mirar del cielo. Gracias por ser karateka y cuartetero. ¡Uh, uh, uh! Volir y encerar. Eso es la vida. ¡Ey! Sometimes I just forget Things I might regret It breaks my heart to see you cry ¡Qué grivo! I don't wanna lose you I can never make it wrong Toda la ronda I am the man who will fight for your honor I'll be the hero You dreaming of You dreaming of They will be forever Going together I need it all for the glory of love Saludos a la gente de la Embajada del Japón Que siempre está con nosotros You keep me standing tall You help me through it all I'm always strong when I'm beside me I have always needed you I know I can never make it wrong I can never make it wrong I am the man who will fight for your own I'll be the hero You dreaming of We'll live forever We'll live together We'll live together We'll live together Knowing what's better We're reaching it all For the glory of love I am the man who will fight for your own I'll be the hero You dreaming of I don't know We'll live forever, knowing together We did it all for the calling of love We did it all for the love We did it all for the love Gracias Pat Morita por la inspiración Daniel Santos, fanatico de Karate Kid El honor a todos los muchachos aquí Muy bien, muy bien